Muy buenas Youtube, aquí Shoki comentando y estoy en otro duelo sniper contra Sinafis Buenas tardes Sinafis Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Según donde estoy viendo esto, ¿qué tal estáis? DSR, Black Ops 2 ¿Habéis votado DSR? Bueno, hicimos una encuesta y tenemos guardado los que han salido más para ir haciéndolos poco a poco Y habéis votado bastantes cositas bonitas DSR no, porque el cerrojo es una mierda, pero... ¿Por qué me mata? Que asco, tú, siempre que me matas tú el primero, gana Mira, tío, para Pues eso, que dejaremos abajo en la descripción para nosotros la de filmar final del video Vale Es tío, es tío P, es tío P Esgame, ¿cómo se nota el justazo? ¡Madre mía! Eso cuenta por tres Ay, que fallado, tío Me ha apuntao, me ha apuntao Me ha apuntao Me ha apuntao, me ha apuntao Bueno, buenas Ay ¿Por qué me has tan chetao ahora? No sé, en la práctica ni me has tan chetao No Por eso Y acabo de... He borrado el video de la práctica O sea, no puedo decir Cómo hemos quedado en la otra Porque no me van a creer Lo tengo yo Asco Ay ¿Qué? 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 No Me jubilo de Lesslie Oye, tío, no doy ningún tiro al spawn, eh Qué asco Yo no te doy ningún tiro normal ¿Cómo que no? Si estamos empatados No refleja el resultado Lo que está sucediendo aquí Yo no te doy un guardo Tú haces rojo Es que si sprinter hace el cerrojo No, ya Es que Es jodido Voy a recargar Que no me fío A veces sí O sea, yo acabo de sprintar Y si me lo ha hecho Vale ¡Bah! Voy a cargar el sniper, tío O la hostia Eres asqueroso El coche ese, tío Me da mucha rabia ese coche, tío Y... y si... ¡Ay! Había tirado el tomajón Por debajo del autobús Tío, te está disparando Por debajo del autobús Te has podido cuando lo he soltado Joder ¿Qué son las excepciones? ¿Eh? ¿Me hacía ahí? ¡Si yo soy in-line! ¿Por qué por el radar activo? Para que no campe El radar no se vale En el online no hay radar Tienes que jugar sin... Con el HUD Tienes que jugar con el HUD ¡Ware the HUD! ¡Ware the HUD! ¡Ware the HUD! ¡¿Qué?! ¡Qué mentira! ¡Me has robado! ¡Me has robado! ¡Me has robado! ¡Déjame! ¡Hostia! ¿Se ha nacido ahí? Toma 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 Ya No te he dado ni un wallbang creo Tampoco ¡Qué asco, tío! ¡Olvídame! ¡Déjame! Como me muerto otra vez, lloro Puta, deja la killcam Pa' que no le pille No No lo he dejado Ah, pues ha sido super lento Entonces No me he movido, de hecho O sea, he nacido bien Me quedo quieto He tirado toma juego al aire Estaba mirando el minimapa Y no habías nacido Es muy raro O ha sido un bug Como el de la N, ¿no? ¿Qué a N? ¿Qué dices? No sabes quién más que es con la N ¡Buah! ¡Qué asco de la N! ¡Ninety-four! Tengo que comprar el router ese Fly Emirates ¿Por qué? Porque vas volando, ¿verdad? Claro ¡Qué asco me das, tío! Se me sacan ya cuatro bajas ¡Eh! A la de 20 nos copen No lo hemos dicho A la de 20 nos copen Cuárdamelo porque a mí se me va la olla ¿Te verás cañando? Ah, no tengo... ¿Por qué no tomas Hawks, tío? No sé tirar o ya ¡Mentira! No te he dado ¿Qué? Ha sido Walva, ¿eh? Ah, no se vale Lleva CPU balística Eso trampa Y los Tomahawk estos son de plástico Son de plástico, tío Son de plástico Son de plástico Pero vamos Igualmente no es igual Que el balista Para hacer estas cosas No me gusta nada Este DSR, tío Antes con lo que molaba Este puto sniper Tiene unos clipazos ¿Qué? ¿Por qué he notado eso? Madre mía Me estás robando este juego ¡Ahora ni! Me ha hecho un warband ¿Sí, warband? He caído para atrás, ¿sabes? He caído de culo Ven, tira No te he dado ¿Qué? ¿Y te traspasa? Claro, cuando no me das Me das Y cuando me das No me das Calla Déjame No, 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 no No te vale esto, Majo Es que qué lento este cerrojo, tú Pero que yo te digo Que antes era más lento todavía Seguro Seguro que no, ¿eh? Yo me acuerdo que jugaba modo liga Y cuando lo actualizaron Yo decía Pero esto qué mierda es, tío Que tengo que meter un tiro Y esperar media hora para darle ¿Sabes? Si fallo Bueno, el L11 es peor, ¿sabes? El del Ghost Vale, todavía Todo lo del Ghost es peor No, el USR no El USR está muy guay Ese francotirador sí que mola mucho ¡Ah! ¿Qué es? ¡Este donde, 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 donde! ¿Falso, no? Falso lo tuyo Nos quedan dos a los dos, ¿eh? Dos a los dos Dos a los dos Porque si no fueran dos a los dos No serían dos a los dos A poco más y te meto el cañón del francotirador en la cabeza, ¿sabes? Tío, no te doy Voy a tener que apuntar para hacer los Walvan estos, ¿eh? ¿Se vale apuntar para los Walvan? No, no me apuntes No me apuntes Que tú eres un pro en Nip Eh, no scope, ¿eh? A ver, no, yo Ah, sí La 19 o la 20 Ahora, pues la que te falta es la de la 20, ¿no? O sea, ahora cuando me mate Va a llevar 20 puntos Vale, pues entonces hago unos scope ya A la 19, venga Vale ¡Qué per... Y le doy el primero! ¿Te acuerdas cuando hicimos el de Warfare 2? Con lo del... Con lo que he hecho ya Con la Wadon 1000 Que te di yo el primero en plan Mega Random Es igual Además, en el Ghost Si no te pones secundaria No se puede hacer roto, Belta ¿No lo? No, el cuchillo de combate no es como aquí O sea, no sale sin... Sin nada Le das al ahí y no pasa nada, prácticamente ¡Qué feo! ¡Qué feo! Estamos todo el rato renaciendo ahí, tío Si El gameplay se resume a eso O sea, hay una parte del mapa Que esta vez no la estamos utilizando Y es cosa del juego Porque estamos naciendo todo el rato aquí Es que el respawn de este... De este mapa es bastante... No sé, bastante extraño El del Black Ops 1 yo creo que estaba mejor hecho Vala, pa' tu casa Ha sido un scope, ¿eh? Está grabado El mapa es el mismo Pero el respawn creo que no En Black Ops no te acuerdas Que cuando grabamos Que hacíamos spawn arriba Si Pero eso era... Lo pusimos en duro por equipos, creo O en contra de todos No me acuerdo si luego lo que volvimos a cambiar Cambiamos Oh, empate Lo cambiamos Porque nacíamos todo el rato súper extraño No sé si lo cambiamos De free floor a duelo por equipo O de... Yo qué sé No me acuerdo que en demolición Era una salvajada ¡Oh! En demolición Apuntabas a los sitios Y te nacía en la mirilla el tío Y si no, así ya vale, ¿eh? A cabrear Calla, calla, calla Que voy en racha Tú sigue hablando de demolición Tryhard Era un tryhard Sí, sí, que pasa en demolición Ahora, ya verá ¡Qué asco me da, tío! Es que hay un... Me mata tú Asqueroso Mata al revés, ¿sabes? Me debías matar tú ahí Pues ya, pero es que yo no sé... Yo no sé hacerle pa' untra Y vuelven a hacer aquí Es que qué asco, tío El A1 no me gusta un poco ¡No! ¡Hostazo! ¡Me hice! Si no me estabas viendo ya Me había ido A su mentira, a su mentira El host es el más mejor ¡E! ¡Eh! ¡Ah! Los primeros marchos de la tarde Y era raro ya ¡Qué yo sé! ¿Quién me ha atacado en la 23000 likes? ¡Lol! Sí Oye, me están marcando el bolso A veces Yo quiero ver eso ¿Qué así? Si no me han dado Si lo has dado al lobo esto Y eso nos atraviesa La maceta esa Mi cuisco sube como un billete de 6 euros ¿Qué haces? Pero se está apuntando a la derecha Pero mira, a ver, ¿quiere ver eso? En mi cámara salías apuntando a tomar por culo Y en tu cámara estabas apuntándome La vida ¡No! ¡No! ¡Corra, Bayson! ¡Corra! ¡No! ¡No! ¡Ay, qué mentira! ¡Ay! ¡Es un bien pasivo! ¡No, tío, no! ¡No! 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 ¡Ay, qué mentira! ¡Me ha robado! ¡Me ha robado! ¡Me ha robado! ¡Me ha robado! ¡Clarísimamente me ha robado! ¿Yo por qué hago el gilipollas dando vueltas, tío? Voy a hacer un tricho Si te doy, he ganado de por fin esta serie, ¿vale? Y se termina la tricha No puedes dar... No, se ha pasado por al lado ¡Qué asco, tú! Venga, vengo por aquí El sitio que no me gusta a mí, ¿eh? No, si quieres me... Me cambio de... Otra vez Estás en Hegelit Espérate, tú Espera, 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 espera Espera un segundo ¿Qué coño está haciendo mi gata? Vale, estoy aquí escondido en la casa ¿Qué quieres? Tú estás un normal, tú Que se sube... Me voy para el otro spawn si quieres Ya, ya Ya se vale ¿Ya o no? Que se sube a unos sitios que... Que retrasa No vale subirse a las casas No, qué tundir Ya, ya, ya Se lo voy a decir Mira, no te puedes subir a los sitios Que es tú uno contra uno Es que son leyes básicas de los unos contra Me cago en la puta que me va a remontar Me cago... No, no, no No, 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 no Eh, eh, eh ¡Ah! Hay tensión, hay tensión Hay tensión Siempre igual Tú siempre igual Tensión Como me ganen los pelos Apago la consola, eh No abandono Apago Deja de apagar la play No No puede ni apuntar Abandono Y abandona Este hombre No sale la killcam, ¿no? Si abandonas tú, creo No sé Así se ha salido Yo me he ido Joder, puta No sale de esa parte Esa de la alba Que lleva de Sirasi 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 No sé cuál vamos a hacer Porque no sé ahora mismo La encuesta que ha salido Así la puedes mirar Tú si ha salido Creo que era el M40 Pero no sé seguro Es el M40 M40, sí Vale Pues el M40 La siguiente Y creo que el tercero Es el SVU El SVU el tercero, sí Así que el siguiente M40 Code 4 Hosteando yo O si no hosteas tú En el Code 4 Yo hosteo en el Black Code 2 Así para variar un poquito Para variar un poquito Los juegos Lo que vamos a decir antes Que yo pondré Dos listas de reproducción Que serán Todas las partidas Que hemos jugado Porque algunos pedís cosas Que ya hemos hecho Y bueno Pues que esta serie La llevamos haciendo ya Unos cuantos meses Para que veáis todas las partidas Que no habéis visto Y lo igual O sea si no os va a hacer la suya Yo pondré las dos Pues si queréis ver su punto de vista O el mío O las dos No pasa nada Si queréis ver las dos No pasa nada Yo también pondré las dos En la descripción El canal de Shuki Y bueno Podemos poner también la votación Para que la gente vaya votando Y los que sean más votados Pues bueno Los vamos descartando Por ejemplo Va primero el DSR Exactamente El DSR va primero Y lo podemos quitar Y ya pues ir Haciendo el No falta que lo votéis Porque van a ser como votos nulos Pero los de abajo Tenéis todos los snipers Que no hemos jugado O sea todas las combinaciones posibles Lo que pasa que no he incluido Las térmicas Pero bueno Yo creo que es más divertido Con la ACOG Que con la térmica Porque la térmica La térmica es prácticamente igual Pero la ACOG Si que en plan Más coña Es más Más difícil dar con esa cosa ¿Sabes? Los del Taluti 5 Lo que pasa que no están todos Porque Sinapsis no tiene nivel casi Y he puesto los dos primeros Que son los que vienen Casi de serie Por así decirlo El Spinfield y la Arisaka Así que bueno Y los demás Sí creo que están todos Que he puesto todos Los que hemos jugado ya Que os repito Que estarán en la lista de reproducción ¿Hicimos balista Mira de hierro? Sí Ah, vale Ya, cabrones Suscriptores Soy unos cabrones Siempre nos ponen la ACOG De hierro Estáis votando el de la ACOG Otra vez Para que salga Todas las combinaciones Del balista El balista está muy guay Y nada Yo creo que Que queda ya clarito No sé qué más deciros Está emocionante Ha estado guay Y aún así lo he pelado Yo creo que ya va a ser Tradición Siempre que jugamos Uno contra uno Yo voy a abandonar la partida Lo pelas en la primera baja Y luego te vuelvo a invitar Vale Me parece correcto Para el siguiente lo haré Y si me matas tú También lo pelas tú No, no Que si no Me quita Me quita Me quita mi punto Hacemos como Nada chicos Yo espero que hayas gustado el vídeo Dejadlo abajo en los comentarios Y votad Con vuestro me gusta Y esas cosas Y nos veremos En el siguiente duelo de sniper De uno contra uno Contra Zoki O contra mí Según Donde lo estéis viendo Esta cosa Bueno Pues eso Hasta luego Adiós